Bienvenidos a Tu cara me suena Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí, adiós, porque Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Es que hay una chica, una chica yeye Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés El pelo alborotado, y las pelas del dolor Una chica yeye, una chica yeye Esas también para mí, sí también para mí Esas flechas cuando pico donde quiera Ay, vaina, vainita, vaina, vaina Ven a ver Ay, que boogie, boogie, boogie Oh, nice, love Yes, sir Ay, que boogie Y pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ala De fuego y de cariño De espuma blanca Y rumor de cariño La luna me embrujó Y me llevó hasta ti Veneno de amor Que yo feliz bebí Que aunque mi pecho ardió Y me abrazó la piel Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Mamma mia Here I go again My, my How can I resist her Mamma mia Does it show again My, my Just how much I missed her Agradecida Y emocionada Solamente Puedo decir Gracias por venir Solamente Puedo decir Gracias por venir Agradecimientos 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 Agradecimientos